Gabriel Chávez Casasola, escritor de Bolivia. Alivios. Aliviaba cierto dolor de la infancia atesorando piedras de cuarzo, recogidas en las calles de tierra piedras comunes, pero tocadas por alguna veta mágica que las había transfigurado, transmutado, guijarros ocres elevados hacia el mármol. La reunía en el patio trasero de la infancia y se las enseñaba a algún vecino pobre, alguna tarde pobre, a otro niño cualquiera como él que sorprendido las pesaba y admiraba entre sus manos maravillado por la existencia de una belleza que no había entrevisto antes y guijarros ocres también él y desde entonces surcado por una contemplación secreta, por una veta que elevaba sus ojos al destello del mármol. ¿Qué habrá sido, me pregunto, en esta tarde pobre de febrero, de ese vecino y aquel patio trasero y la colección de cuarzos? ¿Y qué habrá sido del coleccionista? Respecto a éste, abrigo algunas sospechas sobre su paradero. De hecho, yo mismo alivio ciertos dolores de la madurez recorriendo las calles de tierra o de cemento de la tierra, buscando piedras comunes, palabras, surcadas por alguna veta mágica secreta que permita transmutarlas hacia el mármol, con solo saber escuchar caracolas calladas, lo que podrían decir reunidas en un patio trasero. Las recojo, las reúno, las atesoro, mi maravillo de la belleza oculta, guijarro ocre, las transcribo y las muestro alguna tarde a algún vecino. A veces pienso que no sirven de nada y una voz en el sueño me dice que no alcanzan, que no alcanzan. Es verdad que la colección de cuarzo no logró borrar el dolor que desfiguraba la infancia del coleccionista. Sacar de la pobreza a su vecino ni mejorar la calle o el traspatio, mas su solo estar ahí bastaba para aliviar el mundo, para transfigurarlo, para poner en los ojos un destello y así elevar la piedra y aproximar el mármol, haciendo al mundo ligeramente más bello y acaso también menos cruel.